Llegolla de las Piedras fue el escenario elegido por la fórmula frenteamplista para iniciar su campaña política con vistas a la segunda vuelta electoral. En un discurso de tono irónico y punzante, el presidenciable José Mujica reseñó sus principales discrepancias con su adversario, Luis Alberto Lacalle. Y ahora la teoría es la del equilibrio y de la capacidad del hombre de Estado grave que en la soledad de su conciencia lo llama al mundo plenipotenciario a las 4 de la mañana y desde abajo de la cama agarra el teléfono y contesta con alguna salida genial que las potencias se forman en el mundo de acuerdo a la opinión del presidente del Uruguay. Papá, me abrojámena un poco. ¡Uy, Cate! ¡Uy, Cate! Hace rato que no hay un gobierno tan estable como este en este país, este gobierno que no tuvo huelga policial, que no tuvo que bancarse la prepotencia de un puñado de coroneles y después nos vienen a hablar de ejercicio de la autoridad, que no tuvo que bancarse vergüenzas como la de Berrío, del asunto de Berrío, que no tuvo que bancarse la fenomenal fuga de capitales, el fracaso del Banco Central haciéndose el bobo cuando estábamos saqueando este país, que no tuvo de qué estabilidad, nos vienen a hablar clases de estabilidad. Si esta izquierda no le ha demostrado al Uruguay que es un gobierno estable, tranquilo, hasta se nos puede criticar de ser parsimoniosos por respetar a cabalidad cada una de las cuestiones de la Constitución. Entonces, esa teoría del equilibrio, esa teoría de la estabilidad es un taparrabo que pretende disimular la desvergüenza por la que ha tenido que atravesar históricamente el Uruguay. Que no nos vengan a dar lesiones de democracia quienes no tuvieron permanentemente están llenos de golpistas disfrazados que ocuparon cargo en el poder de la dictadura y la dejamos pasar porque al país le conviene que la dejemos pasar y que nos olvidemos. Pero no nos olvidamos. Están allí. Son cosas que son presentes. Pero el país tiene que convivir. No hacemos caudal ni haremos caudal de esas cosas. Pero que no vengan a darnos lesiones de democracia. Por favor. Porque en este país somos pocos y nos conocemos. Compañero, no se callen la boca y gracias. Por su parte, el otro integrante de la fórmula, contador Danilo Astori, dijo que el principal capital del Frente Amplio es que ya demostró su capacidad para gobernar. El país que queremos es un país con estabilidad política. Estabilidad política que nace en las mayorías parlamentarias que por resolución del soberano va a tener el Frente Amplio en su nuevo gobierno. Estabilidad política que nace precisamente en la decisión del pueblo uruguayo pero que se prolonga en la actitud de un gobierno que complementará esa estabilidad política, esa mayoría parlamentaria no para aplastar al adversario sino para proponerle acuerdos en temas fundamentales y que no nos vengan ahora con contradicciones patéticas. Resulta que hasta hace pocos días la mayoría parlamentaria era para que los gobiernos tuvieran estabilidad. Ahora, como somos nosotros los que vamos a ganar, la mayoría parlamentaria es un factor de inestabilidad. esta contradicción hay que desnudarla, hay que plantearla en todos sus términos, en sus patéticos términos, en sus desesperados términos para evitar que la izquierda llegue nuevamente al gobierno. Gracias compañero.